Si en tu plan es esta quedarte conmigo, dime y no voy a fallar Solo dime que no te gusta y prometo que puedo mejorar Si en tu plan es esta quedarte conmigo, juro que voy a cambiar Pero tienes que prometer que mientras intento no me vas a dejar Que mientras intento no me vas a dejar Si en tu plan es esta quedarte conmigo, confiando te voy a lastimar Y por errores que haya habido en mi pasado, de rumores no te deje llevar Si en tu plan es esta quedarte conmigo, prometeme que nunca vas a escuchar A esa gente que vendrá de mi pasado, solo a decir que te voy a hacer llorar Nada, si, si, van a decirte que no te quiero, que no te amo, que Que solo juego, que será en vano, que soy el malo, que Que esa es mi vida, que estoy fingiendo que vas a ver por qué Porque soy de esa clase de hombre que no vale la fe Y antes que venga voy a decirte